¿Qué es un término que hace años solo habríamos escuchado en Wall Street o reuniones de entendidos en economía y la bolsa de valores? Trader es una de las palabras más populares en la modernidad, siendo utilizada por millones de personas en el mundo, desde los gamers con apenas 10 años de edad hasta los CEOs más besados, los foros de internet y las redes sociales después de todo, se han convertido en un punto clave en la contienda entre inversores de pequeña escala y fondos de cobertura. Inversores o especuladores que operan en los mercados financieros del mundo, los traders llevan a cabo operaciones de corto alquilando acciones que inmediatamente son vendidas, lo anterior a la espera de que dichas acciones se desplomen en el corto plazo, para entonces volver a comprarlas a un precio menor y entonces devolverlas a su holder, en español poseedor, acreedor o tenedor original, embolsándose las ganancias generadas por la brecha de precios. El ejemplo más alucinante de cómo operan esos abusivos y genios oportunistas de la bolsa ocurrió hace apenas unos días, pero no gracias a los típicos corredores que habitan las altas torres de Nueva York. Una jugada maestra llevada a cabo por internautas inversionistas y GameStop, la tienda estadounidense que se mantiene como el vendedor número uno de videojuegos a nivel mundial, incluso sobre Amazon. No obstante, hubiera cerrado cerca de 500 sucursales derivado de la pandemia COVID-19. Bien lo dice su eslogan, Power to the Players, aunque uno jamás habría imaginado a qué tipo de jugadores se refería. Todo inició en agosto de 2020, cuando en plena pandemia, Ryan Cohen, con fundador y ex-CEO de Chewy, la empresa de comercio electrónico adquirida por PetSmart en 2017 por 3.35 mil millones de dólares, compró el 10% de las acciones de GameStop. Su idea era transformar la visión de la tienda, llevarla del comercio físico al e-commerce, pero la decisión seguía resultando insólita. Las acciones de GameStop se aferraban a la caída libre. Meses después, ya en 2021, los floristas de Reddit, el sitio web de marcadores sociales y noticias donde los usuarios votan a favor o en contra del contenido, se pusieron de acuerdo para adquirir las acciones de la tienda de videojuegos, luego de que múltiples hedge funds en español, fondos de cobertura o inversión, predijeran que éstas perderían su valor. Ante el repertino ascenso de las acciones, los fondos se vieron en la necesidad de recomprarlas en una búsqueda por minimizar su pérdida, solo para encontrarse con que éstas volverían a bajar unos días después. Como hacer transferencias gratuitas a cuentas aleatorias. Todo aquel que tuviera acciones de GameStop y las hubiera vendido para posteriormente recuperarlas, se quedó con exactamente lo mismo que tenía al principio, excepto por los miles o millones de dólares que gastó en el proceso. Las acciones de GameStop han incrementado su valor en general, aunque de momento sube o baja cada pocas horas. Irracional, insensato y algo jamás antes visto, son algunas de las opiniones germinadas en Wall Street a partir de lo ocurrido, y no es para menos. Aunque no abiertamente manifestado, la finalidad de los usuarios de Reddit era atizar a ambos, fondos de inversión y corredores de bolsa, que se vieron derrotados ante la inesperada jugada. Varios comentaristas del sitio web señalan que se trató de una venganza al mejor estilo fatality de Mortal Kombat en contra de los grandes empresarios y compañías responsables por la crisis financiera de 2008. En consecuencia a las pérdidas millonarias de los pesos pesados de Wall Street, una alta cantidad de cuentas y fondos fueron bloqueados en razón de verificar su identificación. Aún más, distintas aplicaciones y compañías dedicadas a los fondos de inversión comenzaron a aplicar nuevas restricciones de participación. Esto unió a los políticos de todo Estados Unidos, quienes independientemente a su partido expresaron una profunda desaprobación a las limitaciones en la compra de acciones. Es el caso del senador demócrata Sherrod Brown, al señalar que a la gente de Wall Street solo le importan las reglas cuando son ellos los perjudicados. Dictamen frío y muy realista compartido por el senador de ultraderecha Ted Cruz. Por su parte, Dave Portnoy, fundador de Barstool Sports, tuiteó, democratizando las finanzas para todos, salvo cuando manipulamos el mercado porque demasiada gente ordinaria se está haciendo rica. Como respuesta al mensaje de Robinhood.com, la aplicación para la inversión y compra, venta de acciones, publicó precisamente sobre estar democratizando las finanzas como pretexto para restringir la compra, pero no la venta, de acciones concretas para cuentas determinadas, lo que limita en exceso las posibilidades de ganancia entre individuos comunes y empresas pequeñas. Este es apenas el episodio más reciente e impactante en el largo conflicto entre los pequeños inversores y los colosos de la bolsa. Uno en el que finalmente son los primeros aquellos que alegan no haber violado ninguna regla, mientras los segundos hacen corajina e imploran justicia. Los usuarios de Reddit, se dice, no solo buscan dinero, sino quieren la guerra. No es accidente, en otras palabras, que actúen como comisionados incidentales para la mayoría de seres humanos que no gozamos de poder ni riqueza. Los mismos que tratamos de hacer dinero de un sistema en el que solo los inversores pudientes pueden producirlo. El suceso, por supuesto, ha sido motivo de alarma en Wall Street, pues cómo un grupo de inversores inexpertos podría provocar grandes repercusiones o asumir riesgos bursátiles que no entienden del todo. Son los brokers o reguladores más fogeados aquellos que deberían establecer las reglas de la partida. Los veteranos del mercado de valores dilucidan que el caso GameStop es un ejemplo de la locura del comercio especulativo que ha existido por años, mas se disparó a un grado imprevisto durante la pandemia como resultado del ingreso o afiliación de un prominente número de inversores aficionados, personas con mucho tiempo libre y que recortaron la mayoría de sus gastos al no salir de casa. El experto en fondos de Ban Ag, John Patrick, opinó lo contrario. No creo que esto sea una moda pasajera. Un comerciante minorista no se apoyará en Wall Street para administrar su dinero. Y definitivamente ahora veo una relación antagónica entre la vieja guardia y los inversionistas individuales que están en aumento. Otros especialistas también consideran que el tropel de inversionistas de Reddit representa algo más que el alzamiento o golpe de suerte con que Wall Street busca menos valorar su derrota. Se trata de un cambio generacional en la conciencia de las masas sobre la producción del dinero y el uso de tecnologías nuevas. De allí que el apoyo al foro siga creciendo en pero aparezcan, muy sospechosamente, acusaciones por timo y malversación entre los comentarios de sus miembros. Mas la opinión de ningún usuario tiene mayor peso que aquella del presidente de Tesla, Elon Musk, cuya popularidad en el último año ha crecido de tal manera que el mundo, y en particular los mercados financieros, se detiene y pone atención cada que el nuevo hombre más rico del planeta abre su aplicación de Twitter. No se sabe cuánto tiempo los foristas de Reddit planearon el polémico acontecimiento. Es un hecho, por otro lado, que las acciones de la tienda de videojuegos crecieron aún más una vez que Musk pidió GameStomp, combinación de GameStomp y Stonk, que en el lenguaje de los internautas se refiere a las acciones, en inglés stocks, tal como se negocian en el mercado, y a menudo es utilizado para referirse a las finanzas en general de manera humorística o irónica. El mensaje de Musk, que en pasado ha entrado en conflicto con corredores de bolsa, fue una validación absoluta para la operación bomba de los usuarios de Reddit, que suelen llamarlo Papa Musk. Aún más, el empresario insertó un link al foro de WallStreetBets para que sus millones de seguidores se enteraran, comunicaran o contribuyeran con lo que estaba ocurriendo. Desde entonces, los neofinancieros de Reddit han dirigido su atención hacia otras compañías cuyo valor han podido levantar en la medida de lo posible, de acuerdo a las nuevas restricciones de inversión. Entre los beneficiados se encuentra el canal de televisión por suscripción AMC y el fabricante de software empresarial BlackBerry, con acciones que escalaron más del 300% y 30% respectivamente, al momento de publicar este video. ¿Qué sigue ahora? Nadie lo sabe, y eso es motivo de celebración. Si la salvación de GameStop fue un evento aislado o el inicio de algo nuevo, de una época y una sociedad en las que es posible alcanzar la competitividad financiera, está por verse. Por otro lado, los corredores de bolsa o lobos de WallStreet, reputados como fríos y calculadores, no podrán volver a tomar a la ligera a esas pequeñas y medianas empresas cuyo declive ameniza sus peladas de whisky, ni a esos inversores inexpertos que han demostrado ser tan o más peligrosos que las grandes corporaciones.